...les presentamos un viaje a la música en tiempos de guerra... ...yubok de Sabim, desde el borde del abismo. "...y se trata de dar hilazón a un argumento que es... ...la guerra, el belicismo de los hombres, muchas veces... ...las atrocidades que es capaz de cometer el hombre... ...contra el propio ser humano... ...y unido, lógicamente, por toda una línea dramática". El maestro José Ramón Encinar es el creador y director... ...de esta maravilla para los sentidos. Es el segundo espectáculo de una serie de tres... ...titulada El Mundo de Ayer... ...desarrollada en colaboración con la Fundación BBVA. Los teatros del canal han presentado esta suma de obras clave... ...de la historia reciente bajo el caluroso aplauso del público. "...las obras son la Bip de Brasdó... ...que es uno de los movimientos para el planeta solo... ...del cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen... ...la historia del soldado de Stravinsky y Louis Valmasquet de Poulenc". Un nuevo concepto de espectáculo en el que la música confluye... ...con otras disciplinas artísticas. El videoarte, la animación 3D y el juego de luces... ...cobran un importante papel. "...es una realidad que los públicos para los conciertos al uso... ...pues va envejeciendo la edad media de la gente que acude a ellos... ...hay poca gente joven... ...y yo creo que hay que llamar su atención de alguna manera... ...que no se trata de vulgarizar sino de divulgar... ...y entonces manteniendo unos niveles lógicamente... ...pero valerse de medios que pueden ser atractivos... ...más atractivos para la gente más joven". El barítono Alfredo García... ...y el clarinetista Justo Sanz... ...completan un elenco de altura... ...percusión, violín o boe... ...un regalo para los oídos y el alma... ...que no deja indiferente a nadie. "...el arte y la música hay que vivirlo mucho más... ...de lo que se vive hoy en día... ...que se asiste como un escaparate... ...sin posibilidad ninguna de intercomunicación... ...con la obra de arte". Un nuevo concepto, el del mundo de ayer... ...que estrenará el tercer espectáculo del ciclo en enero... ...bajo el título... ...una fiesta en el palacio de la princesa de Poliñac.